Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Deuteronomio Capítulo 30 Versos 15 al 20 Esto dice el Señor Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien O la muerte y el mal Si cumples lo que yo te mando hoy Amando al Señor tu Dios Siguiendo sus caminos Cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos Vivirás y te multiplicarás El Señor tu Dios te bendecirá En la tierra donde vas a entrar para poseerla Pero si tu corazón se resiste y no obedece Y te dejas arrastrar y te postras A dar culto a dioses extranjeros Yo anuncio hoy que perecerás sin remedio Y que pasando el Jordán Al entrar a poseer la tierra No vivirás muchos años en ella Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra De que les he propuesto la vida o la muerte La bendición o la maldición Elige la vida y vivirás Tú, tu descendencia Amando al Señor Dios Escuchando su voz Adhiriéndote a Él Pues en eso está tu vida Y el que habites largos años En la tierra que el Señor prometió Dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el Señor!